de la ciudad de Tancamón. Muchísimas gracias por darnos este espacio, José Antonio Valencia, el director general de esta exposición que se llama Más allá de Tancamón. Y bueno, la verdad es que hemos hecho el recorrido y me parece algo fantástico. ¿Nos puedes platicar cómo nace la idea, cuánto tiempo llevan, hasta cuándo la van a dejar? Esta idea nació de ir a ver la exhibición a Estados Unidos y nos la trajimos para acá. Y la idea es que estemos en Ciudad de México, en Guadalajara o Monterrey, más o menos un año. Porque ahora cumple 100 años el descubrimiento, ¿no? Claro, hace 100 años se hizo el descubrimiento de la tumba, una tumba que nunca había sido profanada. Encontramos una cápsula del tiempo hace 3.500 años, ¿no? ¡Wow! Todos los objetos que tenemos son enviados por el Museo de Egipto. Este trono es importante, como puedes ver, porque es el único realmente documento histórico que vemos que sí estuvo casado Tutankamón. Aquí está con su traje nupcial, son de traje nupcial, y la, digamos, la que está desposando es su media hermana. Cada uno tiene una sandalia de la otra persona. Él está, claro, que se casó. Aquí está con Akenazum, que fue su esposa. Y no tuvo hijos. Y no tuvo hijos, y no sabemos bien de dónde desciende él, quién fue su madre. Pues está maravilloso. De verdad que vale mucho la pena que te des una vuelta. Y, por supuesto, que nos escribas a todas las redes sociales de Gastrolab, qué te pareció y qué otros lugares te interesa que mostremos para ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!